Hola, ¿qué tal? Soy Verena Valero de la Bótica de Verena. Hoy te voy a hablar de una planta que la verdad es que no es muy conocida, pero tiene unas estupendas propiedades. Esta planta es el marrubio. El marrubio es mucolítico y espectorante. Quiere decir que nos ayuda a fluidificar el moco, ya que lo expulsemos antes. Luego es febrífugo, quiere decir que nos ayuda a disminuir la fiebre. Es estimulante del apetito y nos ayuda a favorecer las digestiones. Y tiene propiedades diuréticas. Es antiespasmódico, así que evita los espasmos en los órganos huecos como el estómago, la vesícula biliar o la vejiga. En el sistema cardiovascular tiene acción vasodilatadora. Nos ayuda a bajar la tensión arterial y tiene acción como antiarrítmico. Así que tiene muy buena combinación con el espino blanco, que te voy a dejar una tarjetita por aquí, que hace poco hice un vídeo del espino blanco y de todas sus propiedades. También nos ayuda a bajar el azúcar en sangre y tiene leve efecto analgésico. Está contraindicado en personas con gastritis, úlcera gastrododenal, en el embarazo, en la lactancia, porque no hay datos que valen su seguridad, y tampoco en niños menores de dos años. Como efectos secundarios, hay a personas que, como es una planta muy amarga, le puede dar ganas de devolver y náuseas, sobre todo tomada en infusión. En un ensayo clínico que se hizo con pacientes diabéticos que estaban tomando glibenclamida, que es una medicación para bajar la glucosa en sangre, se vio que si estaban tomando a la vez marrubio un gramo en infusión tres veces al día, provocaba síntomas como mareos, náuseas y boca seca. Lo puedes tomar en infusión, en comprimidos o en extracto. Como te he comentado antes, el marrubio es una planta muy amarga. Entonces, si lo tomas en infusión, aunque lo endulces con miel o le pongas una ralladura de naranja o una hojita de menta, a mí por lo menos me resulta aún así muy amarga. Pero bueno, tú prueba. Si no, siempre tienes la opción de tomarlo en comprimidos o en extracto. El extracto son unas gotitas que se mezclan con agua y normalmente se toma un mililitro tres veces al día. Pero tú siempre mira bien la cantidad diaria recomendada por el fabricante. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, déjame tus likes y tus comentarios. Y sobre todo, suscríbete al canal y dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que vaya subiendo. Bueno, un besito a todos.